Si continuamos con otros asuntos importantes, le platico que las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social se van a ubicar en el predio del antiguo Centro de Readaptación Social de Francisco J. Mújica en esta ciudad de Morelia. Así lo adelantó el gobernador y el titular del Instituto de Seguridad Social. Escuchemos. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que las oficinas centrales de este instituto estarán ubicadas en el predio del antiguo Centro de Readaptación Social Francisco J. Mújica en Morelia, Michoacán. Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, integrantes del Gabinete Estatal y funcionarios del IMSS, Zoe Robledo señaló que es una decisión histórica establecer la sede de la institución en los terrenos de lo que fuera un centro de readaptación social. Este espacio va a tener una nueva historia para una institución nacida desde el cardenismo. Lo único que vamos a pedir es que se mantenga el mismo nombre, el nombre del general Mújica, expuso. Indicó que el proceso de descentralización planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador implica incluir a los estados del país en la vida pública y en el debate público. La presencia del IMSS no se queda solamente con la presencia del director general, que desde luego es la primera etapa, o del consejo técnico, sino hacia adelante del nivel central del seguro desde Morelia, Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez comentó que con esta determinación se concreta el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar las oficinas centrales a Michoacán, lo que a su vez permitirá generar empleos y desarrollo en el estado. Agregó que ya se analizan las áreas que serán desconcentradas en una primera etapa el próximo año, en lo que será el Centro Administrativo Nacional del Seguro Social. Con imágenes de Víctor Mier, informo para Noti 13, Laura Ábalos.